Hola, 29 de agosto del 2017. Hoy quería hacer un anuncio sobre todo a las personas de mi parroquia. Por eso, los que no seáis, podéis ver el vídeo, pero igual tenéis alguna cosa mejor que hacer. Porque yo trato de avisar cuando no es de botánica. Bueno, quiero hablar de las próximas fiestas de la Virgen de los Linares en mi parroquia, en la parroquia de San Miguel de Olla, en el barrio de Canido. A veces tenemos esa rivalidad los vecinos de esta parroquia, los vecinos entre si tiene más poder, si tiene más interés que ser de Canido o ser de San Miguel. Cuando, sin polemizar, Canido es un barrio de, vuelvo a repetir, de San Miguel de Olla. Parroquia de Vigo, aquí en Pontevedra, Galicia. Se aproximan las fiestas de los Linares, unas fiestas que hablaba el año pasado, que se habían suspendido hace dos años, unas fiestas tradicionales, que son lo que es una romería que tiene mucho arraigo en la zona de Vigo, y que, como decía, son muy extrañables, y a mí, como a muchas personas de mi edad o más mayores, nos traen recuerdos de la niñez. Estaba, estoy un poco distraído con el perro que estaba jugando ahí, perdón. El año pasado, cuando había hecho un vídeo promocional de las fiestas, y recuerdo que hablaba de Javi, que vuelve a actuar, de Javi Patoro, de nuestro Javi Patoro, que en el mundo artístico, en el mundo de las orquestas, es conocido como, con el nombre, su nombre propio, y su apellido Javi Comensaña. Este cantante de cabecera de la parroquia de Vigo, de San Miguel, y de Corujo, porque también tiene familia en Corujo, fue el primer cantante de esta famada orquesta, que en Galicia arrasa, que no es otra que la panorama. Y este año, que son cuatro días de fiesta, volvemos al formato original de esta romería, en la cual, son cuatro días de fiesta, las fiestas empiezan el sábado y terminan el martes. Ahora os voy a decir las fechas. Siempre coincide con el segundo fin de semana de septiembre. Y este año hemos echado la casa por la ventana, y como adelanto, deciros que el martes de Linares, pues, a la fiesta, acudirá a actuar otra de las afabadas orquestas que actúan por las fiestas de Galicia y otras zonas de España, que no es otra que el combo dominicano. Pero yo, vuelvo a repetir, tengo el cariño especial hacia Javi y su orquesta, su humilde orquesta, Canela. Que el año pasado, cuando llegaba al torreo de la fiesta, estaba, llegaba yo al torreo de la fiesta, estaba actuando en la orquesta, y Javi tuvo unas palabras desde el micrófono diciendo que todo el mundo había visto el vídeo que había realizado para promocionar la fiesta. Y este año, ya para no liarme, puedo decir al final el programa de fiestas, e invitaros si podéis asistir a ellas, que este año, si el tiempo me permite, porque parece que dan lluvia, voy a realizar un reportaje sobre una tradición que se enclava en la fiesta, una tradición que se enclava en el primer día, que no quiero dar más datos, y que, si puedo realizar el reportaje, se lo mostréis a estas personas que, por desgracia, no van a poder acudir a la fiesta, que igual, por estar en cama, por estar impedidos, enseñarlo, mostrarle este vídeo, por favor, que es uno que traerá gratos recuerdos a personas que en otros años de su vida pudieron ir, sobre todo a la gente que es anciana, y que, por motivos de salud, igual no puede ir a la fiesta. Y si puedo, voy a hacer un reportaje, de una tradición que se enclava dentro del programa de fiestas, que no quiero desvelar, ojalá pueda hacerlo, y si no puedo hacerlo, sería por cuestiones de salud, de tiempo, sobre todo, climatológico. Y ya para finalizar, os voy a decir, tenemos que utilizar la tecnología hoy, porque la memoria también va siendo escasa, el programa de fiestas de este año, de la fiesta de los Linares. Hice esta mañana una foto al cartel de las fiestas, y ahora os voy a decir el programa de fiestas, sobre todo las actuaciones, y por qué no, también la misa mayor, que es tradicional, en la fiesta de los Linares. Vamos a ver si encuentro la foto. Ah, aquí está. Y la fiesta se va a celebrar en los días 9, 10, 11 y 12 de este mes, que va a entrar pronto de septiembre. Y el sábado va a actuar Chanel, el grupo Chanel, junto con la banda Unión Musical de Coruso, los rivales, entre comillas, que yo siempre digo que son primos hermanos, de los barroquianos de San Miguel, y que yo creo que la gente de Coruso tiene un cariño muy especial por la fiesta de los Linares. Lo sé. El domingo, ya el domingo va a actuar Canela, el grupo de Javi, Patouro, y Unión Musical de Valladares. La misa, como siempre, la misa mayor, es una tradición ir a la misa de Linares, mucha gente entra a la iglesia, otros no, a las 12 y media, y después concierto. Y el lunes, pues, el lunes la tradicional Rock Mería, en la cual actúa C, Orquesta Fantasma, a Polémica Banda, Dos Bechuchos, Drinks, Antoli, Swing, Afónic, y Dakidarria, Dakidarria, perdón por la pronunciación. Y ya para finalizar, el martes último día de la fiesta, actuará la banda municipal de Celanova, y el combo dominicano. y nada, ojalá, eh, sean unas fiestas, como siempre han sido, eh, entrañables, en la cual nos podamos ver ahí los, los parroquianos, mis vecinos, mis vecinas, mis vecinas, mis vecinos, de San Miguel, de Corujo, y todas las personas que, que no han sido de la parroquia, se lleguen hasta esta fiesta. Y, y ya no es lo que era, porque le han pasado, yo notaba en falta, hacía años que no iba a los liñares, notaba en falta aquel, tan polémico, aquella tan polémica finca de eucaliptos, que ya no está, el, la churrería Montes, que ya no está, y, eh, con nuestro bien querido, bar del coco. Pero bueno, eh, yo creo que tenemos que seguir con las tradiciones. La juventud ahora cada vez, eh, es más reacia, pero, pero por qué no, por qué no perder, lo que, eh, nos trae el recuerdo de niños, lo que nos unen como parroquia, y, y que también, como dicen mis, alguna de mis compañeras y amigas, y amigos, que los de los fuegos tienen que vivir, eh, las orquestas tienen que vivir, los que hacen la eliminación tienen que vivir, y hay muchas personas que viven de las fiestas. No perdamos esa tradición, por favor. Y nada más, un saludo muy entrañable a, a la parroquia de San Miguel de Olla, a mi parroquia, te digo, a Corujo, y, y a, y a los demás, como que no, a todos. Y si podéis algún día, y si queréis, acercaros a esta San Miguel de Olla, al segundo, ya digo, fin de semana de, de septiembre, y visitar el sitio, las fiestas. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!